Muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad también de estar aquí con vosotros hoy compartiendo algunos de los resultados que, como muy bien ha contado Marta, pues están en el marco, en la trascienda, son los antecedentes también al encuentro que hoy tenemos. Y yo básicamente es lo que voy a hacer, resumir los principales resultados de esa serie de estudios y compartirlos con vosotros para que hagan de marco al resto de la jornada, que nos parece una jornada muy interesante donde seguro que vais a poder profundizar en varios de estos resultados. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar en primer lugar de la importancia que tiene conocer al sector artesano en su dimensión económica. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de él y análisis sobre su valor cultural, sobre la importancia que tiene como garante de muchos valores asociados a nuestro patrimonio histórico y cultural, pero sin embargo yo creo que es más difícil contemplarlo o verlo contemplado desde esta óptica, desde la importancia que tiene como sector de actividad y por tanto como generador de riqueza y de empleo. Y que es importante también esta dimensión, aportar esta dimensión para que su consideración sea más rica, más completa. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la posición competitiva del sector artesano español, que como ha adelantado Marta, pues tiene unos resultados bastante buenos en un análisis de competitividad estándar que se haría como con cualquier otro sector y cómo surge precisamente de ese análisis la necesidad de que el sector artesano se abra al resto de sectores de actividad, al resto de sectores institucionales, porque de ese intercambio pueden beneficiarse ambas partes, no solo el sector artesano, sino el resto de sectores que colaboren con él, porque en este caso también este sector tiene mucho que aportar. Tiene algunos valores que son únicos y que también puede aportar al resto de sectores y de instituciones que colaboren con él. Y ya por último, para cerrar en lo que es el tema del día, vamos a ver algunos aspectos de la cooperación entre ciencia y artesanía. ¿Cómo está esta cooperación hoy? ¿Qué beneficios pueden obtener, como digo, ambas partes? ¿Qué dificultades, qué obstáculos se encuentran también en esta cooperación? Y qué actuaciones podrían favorecerla. Entrando ya en la dimensión económica del sector artesano, no voy a extenderme demasiado, porque esta parte quiero que haga una labor más contextual, pero cuando nosotros vamos a ver la importancia económica, como economistas, como usuarios habituales de fuentes estadísticas, oficiales, que tiene el sector artesano, nos encontramos con una dificultad notabilísima. El sector artesano no se recoge en uno o dos epígrafes de las clasificaciones, sino que está disperso en cientos de epígrafes del IAE y de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Esa es una dificultad tremenda, porque yo no puedo sacar cifras inmediatas de entrar en las estadísticas del INE y decir tantos empleos, tanto valor añadido, el X% del PIB. Eso ha sido la principal dificultad a nuestro entender de por qué no hay cifras o no ha habido cifras recientemente sobre el sector artesano y por qué es tan difícil tener cifras que nos permitan hacer su seguimiento. Para poder hacer eso, y dado que esta falta de cifras es un problema bastante importante, porque en definitiva hace que el sector sea opaco desde el punto de vista económico, no desde otros puntos de vista, que como decimos yo creo que están mucho más avanzados, pero desde el punto de vista económico le da mucha opacidad y no permite seguir su evolución, no permite tener investigaciones sobre él en la parte económica y en definitiva le resta mucha presencia en el debate público. Si se cierra una fábrica de automóviles, pues todo el mundo dice, ah, se pierden tantos empleos, esto significa cuánto. Sin embargo, pues como no hay cifras regulares sobre el sector artesano, consideramos que eso es una limitación muy importante para su consideración económica. Esta preocupación y esta motivación fue la que estuvo en el encargo que hizo en su día en el año 2008-2009 el Ministerio y Fundesarte de que hiciéramos una primera aproximación a las cifras del sector en España. En esa aproximación hubo un trabajo muy laborioso de identificar las actividades en las clasificaciones. Algunas de las personas que están aquí, como Lala, nos dedicó muy amablemente bastante tiempo para poder identificar. Y realmente se llegaron a unas primeras cifras que consideramos que son bastante válidas. De hecho, años después seguimos utilizándolas y nos parece que el marco es bueno y que son bastante sólidas. En aquel entonces, es 2008, estamos al final del boom, acordaros, del boom de la construcción también. Y entonces, pues llegamos a unas primeras estimaciones en las que se considera que la artesanía representa el 0,4% del PIB nacional y trabajan en ellas 190.000 personas, tanto en empresas artesanas como no artesanas. Es decir, estos son ocupaciones artesanas, artesanos que ocupan algún puesto de empleo en empresas artesanas y no artesanas y además que la contribución económica activa. ¿Qué es la competitividad? Que oís hablar muchísimo de ella, ¿no? Bueno, pues la competitividad es un concepto que simplemente trata de sintetizar tu capacidad para mantener la cuota de mercado que tienes actualmente o para incrementarla. Si eres una empresa, pues se aplica a la empresa a nivel microeconómico, por tanto, la capacidad que esa empresa tiene de mantener su peso en los mercados o de incrementarlo, de poder abarcar más, de vender más. Y a nivel de sector es lo mismo. La competitividad del sector artesano, en este caso de cualquier otro sector, es su posición en los mercados nacionales e internacionales. Si tiene una buena cuota de mercado y si va a ser capaz de defenderla en los entornos cambiantes en los que se desenvuelve la economía. Esa es la competitividad. A nivel de país, lo mismo. El concepto es el mismo y se aplica a esos tres niveles, ¿no? A un nivel microeconómico, a un nivel sectorial y a un nivel macroeconómico como sector. Bueno, pues los economistas y otras disciplinas que le hemos dedicado bastante tiempo al concepto de competitividad, sabemos que al final la competitividad es un resultado. Tú tienes tu cuota de mercado y te mantienes en ella en función de ciertos factores que afianzan, que te dan solidez a esa posición. Y eso es lo que llamamos los factores de competitividad. Son unos procesos que si tú desarrollas a nivel de empresa, a nivel de sector, a nivel de país, dan como resultado una mejora o una pérdida de posición competitiva. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, pues básicamente en este momento son esos seis que veis ahí. Recursos humanos, tecnologías de la información y la comunicación, innovación, internacionalización, financiación y cooperación. Es decir, estos son los factores en los que yo puedo influir, mejorar y en función de lo que yo haga en estos factores, así será mi posición competitiva a futuro sobre todo. Y también la que tengo hoy es resultado de lo que he hecho en el pasado cercano en todos estos factores. Claro, estos factores tienen un peso diferente en función de las características del sector. Cuando hablamos del sector artesano, pues obviamente recursos humanos es el factor, ¿no? El factor de competitividad con mayúsculas, pues por las propias características del sector, porque es un factor de producción más importante, en fin, por muchos motivos. Pero no quita que la introducción de tecnologías, como vamos a ver, la innovación, importantísima, es un sector muy innovador, incluso aplicando definiciones estándar de la encuesta de innovación de las empresas. O sea, nosotros la hemos medido a través de encuestas con las mismas preguntas que lo hace la encuesta del INE. Por tanto, no hacemos conceptos estándar para el sector. Aplicamos los que tiene y salen muy buenos resultados. Es un sector muy innovador y luego la capacidad de salir fuera, más en un momento como este, pues todo el mundo tenemos puesta la vista afuera, ¿no? También con las perspectivas de crecimiento bastante limitado, moderado para los próximos años. La financiación, pues lo vamos a ver, es otro factor que condiciona el crecimiento de las empresas y, por tanto, de los sectores. Y, por último, el de cooperación, que es el que nos centra hoy. La cooperación ha ganado muchísimo peso en la literatura. Aquí, bueno, se va un poco por fases. Bueno, los recursos humanos siempre han sido importantes. Hubo unos años en los que las TIC, por la novedad, ¿no?, eran, pues, como el centro. Y la innovación, por supuesto. En estos momentos en España la internacionalización, por los motivos que ya he señalado. Pero, en general, la literatura ahora mismo le da muchísima importancia a la cooperación. Estamos en un contexto económico cada vez más complejo y se va a unas especializaciones muy grandes. Es difícil dominar varios campos. Entonces, se consiguen muchos mejores resultados con alianzas. Esto no solo para el sector artesano, para cualquier empresa, para cualquier institución del ámbito público-privado. O sea, la cooperación en estos momentos, por la complejidad de los escenarios económicos y de todo tipo en los que nos movemos, es un factor fundamental. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? O sea, nosotros queríamos saber cuál era la posición de la artesanía española como sector de actividad, como si analizáramos cualquier otro sector. Es puro análisis sectorial. Y, entonces, hicimos una encuesta a 1.500 empresas. Intervistamos 21 asociaciones de sectoriales y territoriales distribuidas por toda España. Y, bueno, los resultados, pues, básicamente son los que os voy a presentar ahora, pero hubo un primer bloque de resultados que tienen que ver con las características diferenciales, específicas de las empresas artesanas, porque las empresas artesanas son pymes, pero no son solo pymes, mayoritariamente son microempresas, es decir, tienen de 0 a 9 trabajadores. Y el tamaño es un aspecto que condiciona mucho la competitividad y las posibilidades de actuar en muchos de esos sectores. Por tanto, lo primero que vimos es cuáles son estas características diferenciales, porque condicionan en gran medida sus niveles de competitividad, condicionan las políticas que vamos a poder aplicar para que sean eficaces. Es absolutamente fundamental saber cómo es este sector y el porcentaje tan alto de empresas unipersonales que hay. Eso debe de hacernos replantearnos absolutamente el tipo de políticas, porque hay que llegar al empresario unipersonal, si no la eficacia de las políticas está muy mermada. Y, bueno, pues, como os decía, la principal característica es que las empresas tienen un tamaño medio muy reducido, ¿no?, tanto si lo aproximamos por el nivel de facturación como por el nivel de empleo. Hay una mayor presencia de personas físicas, de autónomos, mucho más alta que en otros sectores también que tienen dominio de PyME, porque hay otros muchos sectores que también tienen dominio de PyME, pero este en especial, además, tiene muchas empresas que actúan como persona física. Entonces, bueno, eso normalmente indica un menor grado de formalización de las empresas. Una productividad media menor, obviamente, por las propias características del proceso productivo. Pero, claro, no solo es que la productividad sea menor, es que la posibilidad de incrementar esta productividad está también muy limitada, porque la incorporación de tecnologías al proceso productivo debe de respetar el carácter artesanal del mismo. Entonces, ahí nos movemos siempre en esa disyuntiva y, por tanto, desde un punto de vista económico, esto es una limitación. No desde otro punto de vista, desde otra valoración, pero, claro, la limitación para obtener ganancias de productividad afecta mucho a la rentabilidad también, ¿no? Y son empresas con una antigüedad media elevadísima. La media de edad de las empresas artesanas son 30 años. Hay muy pocas empresas del resto de sectores que superen los 20 y aquí la media está en 30 años. Y luego, pues, también en un porcentaje notable son empresas no solo familiares, sino de tradición familiar. No en todos los subsectores. A veces, en algunos, esto ya no es verdad. Hay mucha renovación, pero, bueno, en general, sí. Y, bueno, luego también tiene un nivel de asociacionismo también superior al de la PYME. Aquí, por ejemplo, pues, nada, por poner algunos datos que veáis las diferencias, la PYME industrial, ahí veis cómo se distribuye por número de trabajadores. Solo un 1,2% de la PYME de la industria tiene empresas unipersonales de un solo trabajador y en la artesanía es el 32,1%. No sé si lo veis, esta es la primera barra. Y, bueno, claro, luego pierde muchísimo peso, pues, en microempresas entre 2 y 9, que la PYME industrial es un 92 también. Ojo, que el tamaño empresarial español es muy pequeño en cualquier sector. Pero, bueno, aquí veis que en artesanía, pues, ya cae y más todavía en el resto de tramos de tamaño. Por tanto, este es un primer dato que no hay que olvidar. O sea, básicamente, hay un porcentaje muy alto de un tercio por ciento del sector que son empresas unipersonales. Y eso es una característica propia que no cambia a corto plazo y que hay que tener presente. Y, bueno, ¿cuál fue el resultado en otros de los factores de competitividad estos que he puesto al principio que tantos nos interesan? Pues, en general, la valoración global es que el sector artesano es muy competitivo porque, además, nosotros habíamos hecho precisamente con EOI un estudio un año antes de la PYME en España con algunas preguntas similares que nos permitió ir haciendo esta comparación PYME-artesanía. Y fue muy interesante porque esa comparación nos permitió saber, tener una visión comparada, relativa de la posición competitiva. Y, en líneas generales, la artesanía española tiene una buena posición competitiva comparado con las PYMEs industriales en general. ¿Y en qué se apoya esa buena posición competitiva? Bueno, en primer lugar, en que tiene unos recursos humanos cualificadísimos en lo que es técnicas. Eso es, desde luego, uno de sus puntos más fuertes. Y en el compromiso de sus trabajadores. También son empresas muy pequeñitas y la implicación de los trabajadores es bastante alta. Luego, es un sector que también le otorga un peso importante a la formación. Bueno, aquí con unas excepciones que vamos a ver luego, pero lo que es formación técnica, desde luego. Y, además, a pesar de que hay un envejecimiento del empleo del sector, bueno, como de todos, somos uno de los países del mundo que envejece a mayor ritmo, pues también se observa una cierta rejuveneza, pues una cierta entrada de jóvenes, menores de 25 en el sector, que van a propiciar un cierto rejuvenecimiento. O sea, que, por tanto, también una nota positiva desde el punto de vista de la edad. Esta posición favorable o buena del sector se apoya también en la innovación. Es un sector muy innovador. El porcentaje de empresas que innovan, que ha realizado algún tipo de innovación, ya sea de producto, de proceso, organizativas o comerciales, es muy superior al de la PYME en general. Y, además, tienen otra característica que es muy difícil de conseguir con políticas, que no se sabe muy bien cómo se logra, que es que son capaces de obtener resultados positivos de la innovación con bastante rapidez. Es decir, como su innovación en muchos casos es de producto, eso tiene un retorno en facturación mucho más rápido que, a lo mejor, otros sectores que centran más la innovación en otro tipo de procesos o de métodos organizativos, aunque también hace ahí, pero principalmente hace innovación de producto. Y, bueno, también tiene una participación en programas de I más D, porque la artesanía tiene también, y ha tenido en el pasado y aún tiene políticas, programas específicos en casi todos los niveles institucionales. Y, entonces, bueno, respecto a otros sectores, pues también es un sector que tiene una buena interlocución con la administración y programas específicos. Bueno, aquí veis el retorno de la innovación en el sector, ¿no? O sea, innovamos y uno de los retornos de esa inversión en innovación es el incremento que yo logro en facturación debido a los nuevos productos que estoy introduciendo en el mercado. Pues aquí veis que, bueno, en primer lugar, las empresas que realizan algún tipo de innovación obtienen un retorno bastante superior del 8,6 respecto al 3 que no innova, de las que no innovan. Y, bueno, pues que luego las que están haciendo nuevos productos, que son las de aquí abajo, son las que obtienen un retorno en facturación más alto. Por tanto, como es el tipo de innovación mayoritario en el sector, esto justifica que el sector tenga más facilidad para obtener resultados en innovación. Otro factor favorable en el que se asienta esta buena posición competitiva es la financiación. Este es un sector, por las propias características de las empresas, por el momento también en el que ya se estaba, al final, o sea, ya estábamos en este estudio en el 2010-2011, estamos en la crisis, y, bueno, pues no hay tensiones financieras importantes, no hay problemas de acceso a la financiación, no hay problemas importantes de tesorería, tienen periodos de cobro y de pago parecidos, salvo en empresas que están o en procesos de crecimiento que quieren crecer y entonces sí encuentran limitaciones, pero, bueno, es un porcentaje pequeño en este momento cuando estamos haciendo el estudio. Por tanto, la financiación no está siendo, como en otros sectores, que necesitan, tienen más necesidades de financiación ajena, no es el caso. Aquí la utilización de financiación ajena es muy pequeña y entonces no está produciendo las limitaciones, los estrangulamientos que se observan en este momento en otros sectores. Otro pilar de esta posición competitiva es la confianza que las empresas artesanas tienen en sus propias fortalezas. Es un sector muy consciente también de sus fortalezas y esto es un aspecto positivo. Y, bueno, luego, por último, que hay un porcentaje, fijaos que la encuesta se pasa en 2010-2011 y, aún así, hay un porcentaje significativo de empresas que quiere crecer, que ha incorporado el crecimiento entre sus objetivos. Entonces, esto nos parece un aspecto muy importante. A pesar de estar en un momento de crisis, es una apuesta estratégica crecer. Ahí tenéis en el total el 21,9%. En el año 2010, a finales de 2010, ya la crisis se ve que va a ser más profunda, por tanto, tiene más valor todavía ese porcentaje. Un 21,9% de las empresas artesanas quiere crecer como apuesta, como línea estratégica, con independencia de que ahora no puede hacerlo por la crisis. Y luego, bueno, hay diferencias notables por sus sectores. Entonces, estos dos son los más afectados por la caída de la construcción y, por tanto, es normal que estén, al final, mármol y metal. Bueno, vamos ahora con lo que no sale tan bien, digamos, con lo que, en principio, deberíamos de esforzarnos más en mejorar si queremos posicionar mejor nuestra artesanía en el mundo y hacerla más fuerte también en España respecto a otros productos, a otros sectores. Bueno, los temas de comercialización del producto. Nosotros consideramos, a tenor de los resultados, que aquí falta camino por andar. Hay una dependencia muy alta de la venta directa, no se desarrolla en otros canales o están muy poco desarrollados todavía, aunque se han hecho cosas. Luego, las empresas artesanas todavía, también por su tamaño, obviamente, pero están muy limitadas a los mercados locales, regionales. Muy pocas de ellas venden a nivel nacional, cuando el mercado nacional es un mercado interesantísimo por el tamaño que tiene. Y, bueno, un porcentaje pequeño, aunque, ojo, varía mucho por comunidades autónomas, vende fuera, es capaz de vender en los mercados internacionales en torno a un 13%. Justo ahora estamos replicando este estudio para Galicia y en Galicia sale muy alto, o sea que hay ciertas diferencias por comunidades autónomas que tienen que ver con sus características, con sus posiciones geográficas, con sus relaciones con otros países. Y, bueno, claramente, pues el reducido tamaño es una desventaja en los temas de internacionalización. Salir solos con estos tamaños es muy complicado. Por tanto, aquí hay algunas agencias de apoyo a la internacionalización regionales que están haciendo programas específicos y yo creo que ese es un buen camino. Otro aspecto que hay que mejorar es la gerencia de los negocios, porque cuando les preguntamos a los artesanos por sus competencias y si están satisfechos con ellas, el nivel es altísimo, pero porque solo piensan en las técnicas o eso es nuestra interpretación. En general se identifica un poco con su aspecto de gerente, porque aunque son empresas unipersonales, entonces el artesano es el técnico, pero también es quien toma las decisiones de la empresa. O sea, tiene esa doble condición, la acepte o no, de gerente y artesano. Y con esta faceta se identifican en general poco y, bueno, observamos casi, sí, en algunos casos cada vez menos, pero hasta un cierto rechazo. Entonces, bueno, aquí es un aspecto que consideramos que hay que mejorar, porque al final si quieres vivir de ello, pues la empresa quiere que tenga niveles de rentabilidad, pues tienes que abordar esas labores de gerencia tú o alguien, pero esas labores no se pueden dejar, ¿no? Por tanto, esto es un aspecto a mejorar. Y ya es un aspecto también, un factor de competitividad a mejorar el de cooperación, que es el que nos ocupa hoy. Como comentamos, pues es un sector que coopera poco, además la cooperación está muy centrada en el propio sector, en general coopera mucho con otras empresas, con otros talleres artesanos de su sector o de su ámbito geográfico, pero bueno, en general la cooperación está poco desarrollada, aunque yo creo que desde que se hizo el estudio en 2011 hasta hoy se ha avanzado, si pasáramos la encuesta ahora mejoraría bastante por muchos motivos, pero bueno, está poco desarrollada y el interés también es reducido. Por tanto, en general el último rasgo que limita bastante la posición competitiva del sector y que aún parte de todo lo dicho antes es que perviven en el sector rasgos autárquicos, es decir, es demasiado endógeno, mira demasiado hacia él a la hora de cooperar, a la hora de formarse y claro, eso no le permite anclarse, si saliera más, si se relacionara más con otros sectores institucionales, con otros sectores que tan buenos resultados están dando, con cocina, por ejemplo, con turismo, eso le permitiría que cuando estos sectores crecen poder mejorar su posición al abrigo de ellos y con mucha más facilidad que hacerlo solo. Por tanto, este sector nos parece muy, este factor de competitividad nos parece muy importante. Bueno, aquí les preguntábamos el interés en cooperar con terceros de una escala de 1 a 10 y veis que el mayor interés es con los propios artesanos, pero bueno, también con diseñadores locales, en fin, aquí vais viendo un poco, y con centros tecnológicos y universidades, veis que están en la escala inferior también, como vamos a ver ahora, por un motivo principalmente de desconocimiento. De todo esto, y como principal conclusión, entre otras muchas de este estudio que se hizo, pues se veía la necesidad de que el sector debería de abrirse a terceros. Y para ello, pues realizamos un tercer estudio también con Fundesarte, todo va pasando el tiempo, estos 2012 ya, en el que juntamos en mesas de trabajo artesanos con otros sectores institucionales que nos parecía que era interesante la cooperación. Algunos de vosotros que estáis hoy aquí estuvisteis en estas mesas, uno de ellos con colegios profesionales y asociaciones empresariales de sectores no artesanos, otro con centros tecnológicos OPIS y otro con grandes empresas. La verdad que, bueno, que nos resultó interesantísimo. Era una metodología novedosa, también arriesgada, el juntar artesanos y gente que habitualmente tenían poco contacto y fue muy interesante. Se salieron cosas, pues yo creo que interesantísimas respecto a cuál es el marco hoy, hacia dónde podemos ir, beneficios que se pueden aportar en la cooperación, los obstáculos que están impidiéndola, por tanto, también pistas muy importantes a las intervenciones. Y, bueno, centrándonos ya en el segundo grupo, y ya para ir cerrando hacia el tema que hoy nos ocupa, la cooperación entre ciencia y artesanía. Pues, como digo, los grupos discutieron libremente, con un guión totalmente abierto, en torno a dos horas y media, tres. Se seleccionó, pues había representantes de universidades, de OPIS, los OPIS son organismos públicos de investigación, y había representantes también de centros tecnológicos, y luego, por parte de la artesanía, del sector artesano, pues una batería también, un conjunto de personas de varios subsectores artesanos. Y en este grupo, que fue, bueno, los tres fueron muy interesantes, pero yo creo que este fue más rico en cuanto a posibles vías concretas de avance. Pues, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? El marco actual de la cooperación, ¿qué es lo que, cómo estamos hoy? En aquel caso 2012, pero bueno, eso es hoy, en los temas que nos ocupan. No han cambiado tanto, seguramente. Bueno, pues la primera palabra es desconocimiento mutuo. Realmente, esto es uno de los temas que consideramos que fue más unánime y mayoritario. Por parte de las empresas artesanas, por una parte, de lo que es el sistema de ciencia y tecnología, de quién lo compone, los elementos que lo integran, las funciones, de lo que les puede aportar. A veces, a lo mejor, tienen algún centro tecnológico muy cercano y no se les ocurre tampoco, pues no. Hay un desconocimiento muy importante, pero también por parte de los elementos del sistema de ciencia y tecnología, de lo que es el sector artesano, y especialmente en esta dimensión económica, porque como consumidores, como ciudadanos, pues todos lo conocemos. Pero quizá esta dimensión económica también sería bueno que se tuviera en cuenta, y su posición buena, competitiva y tal, desde el punto de vista del sistema de ciencia y tecnología. Es un sector en el que interesa apostar, porque tiene una buena posición a nivel europeo también. En segundo lugar, cuando las pocas experiencias de acercamiento que había habido, y nos llamó mucho la atención esto, los artesanos pensaban en estos organismos desde una óptica más comercial, de poder colaborar con ellos para poderles vender producto, cuando realmente lo más interesante, o bueno, nos parecía a nosotros, es lo que les pueden aportar todos estos organismos a su proceso productivo. Algunos de los artesanos que vinieron ya también eran clientes suyos y eran buenos clientes. Entonces, la óptica comercial está muy bien, pero claro, realmente un centro tecnológico te puede aportar mucho a la mejora de tu producto, a tu proceso productivo, un OPI, resolverte cosas que no se pueden abordar porque se requiere mucha investigación, personal súper especializado. Y esa parte no salía, no salía en la mesa, era muy curioso. Y luego, pues bueno, realmente las experiencias que había, que había de empresas artesanas que se habían acercado a un centro tecnológico, se habían acercado para resolver algún problema concreto del proceso productivo, pero no con esa intención de iniciar un camino de innovación continuado y tenerle como partner, como apoyo para seguir avanzando. Y por tanto, pues claro, los centros tecnológicos también habían hecho acciones muy individualizadas, problemas muy concretos, bueno, digamos que un conocimiento muy esporádico, muy ceñido a experiencias concretas. Y bueno, como decíamos aquí, escaso, un contacto escaso, ocasional, muy limitado. Los centros tecnológicos también señalaban que no ven empresas artesanas en los proyectos sectoriales que ellos gestan muchas veces y que presentan a los planes de IMAX de Masí, que no están y también, bueno, pues señalaban las dificultades para que estén, pues básicamente, vinculadas a su tamaño, de recursos humanos, de recursos materiales, y luego, pues también en el grupo, que nos parecía muy interesante, una buena disposición de los OPIs a participar y colaborar en lo que fuera de su ámbito, donde pudieran hacer aportaciones de valor añadido. Otra de las aportaciones más interesantes de esta mesa y que, bueno, que os quiero dejar aquí también para que la tengáis presente, como luego vais a ir descendiendo a cosas ya más concretas, pues bueno, para que la tengáis presente a lo largo del día, ¿qué nos podemos aportar? En ese sentido, ¿qué pueden aportar los elementos, los OPIs y los centros tecnológicos a las empresas artesanas? Y allí, en el grupo de trabajo, salió una relación extensísima de beneficios en los dos sentidos, que nosotros agrupamos en tres bloques. La empresa artesana, el sistema de ciencia y tecnología, las OPIs, las universidades, los centros tecnológicos, le pueden aportar, en primer lugar, asesoramiento técnico, en elaboración de normas, en mejoras en los procesos productivos, pero no solo, también en algunos de los aspectos que hemos dicho que son más débiles en el sector comercialización, desarrollo de producto, pues bueno, con las herramientas que ellos trabajan, paneles de consumidores, observatorios tecnológicos, estudios de mercado, estudios de viabilidad, de líneas nuevas, de productos que se abran, y luego, bueno, ellos tienen unos observatorios, a partir de los cuales, observatorios de mercado o de tendencias, a partir de los cuales salen unas publicaciones, que igual que otras empresas, esa información la leen y la incorporan a sus productos, pues la empresa artesana puede hacerlo también. Les pueden ayudar también en la implementación del comercio electrónico, en la adquisición de nuevas tecnologías, en ese sentido, las consultas a un centro tecnológico, pues bueno, yo creo que pueden ser muy interesantes, en el establecimiento de métodos de control de costes, en ayudarles a identificar las líneas de productos y producción más rentables, en hacerles de vínculos, de enlace con otras instituciones públicas, que a lo mejor los elementos del sistema de ciencia y tecnología son más cercanos o tienen más relación, eso es un aspecto también muy importante, búsqueda de financiación, especialmente si hablamos de inversiones tecnológicas o de innovación, y en algunos sectores la normativa es muy compleja, entonces ayudarles a moverse en esa maraña normativa que hay en algunos subsectores, pues también puede ser un apoyo interesante en el bloque de asesoramiento técnico. En segundo lugar, salieron una buena lista también de beneficios que nosotros agrupamos en conservación y divulgación de técnicas y valores artesanos, es decir, el sistema de ciencia y tecnología puede contribuir a conservar y a divulgar los valores del sector artesano, porque en la medida que realiza procesos de documentación, de normalización, pues también contribuye a esa conservación de técnicas, a que haya un depósito de ese saber hacer artesano, puede promover, tiene capacidad para hacerlo, es su ámbito, proyectos de investigación, perdón, proyectos de investigación que contribuyan a hacer visible el valor tan importante cultural y económico que tiene el sector. Es mucho más difícil promover estos proyectos de investigación desde el sector artesano, pero para el sistema, pues es su ámbito natural. Puede apoyar con el uso de las TIC en la divulgación de tareas artesanales, y aquí hay ejemplos, yo creo que muy importantes ya, de algunos centros tecnológicos, y luego los centros tecnológicos pueden diseñar e impartir formación para terceros. ¿Por qué? Aquí recuerdo una frase muy interesante, ¿no? Que cómo un dependiente va a vender artesanía si no distingue un producto artesano de uno que no lo es. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, si queremos que la artesanía se valore, nosotros, nuestro sector artesano y los agentes que ya estamos, yo me incluyo por toda esta trayectoria, ya valoramos la artesanía, ahora tenemos que dar el paso siguiente, que el resto la valore como nosotros. Y lo primero que hay que hacer, o una de las líneas más interesantes para esa valoración es la formación. Es verdad, realmente cuando vas a comprar un producto, a veces la dependiente no tiene una formación específica, no sabe contarte las diferencias entre un producto. Entonces, tú como consumidor, tampoco, si no tienes por otros motivos una información ya que has buscado o no tienes una trayectoria, entonces, bueno, yo creo que aquí es muy importante formar a los canales, a toda la cadena de valor del producto artesano, ¿no? Hasta que llega al consumidor. En los centros tecnológicos pueden ayudar y otros, y las universidades, Todo, son, bueno, la formación es su ámbito también. Entonces, pueden ayudar. Y ya por último, ¿qué otros beneficios le pueden aportar a la empresa artesana? Pues salieron otra buena relación de beneficios en labores de intermediación. O sea, al sector artesano le cuesta mucho establecer vínculos con terceros, principalmente por el tamaño que tienen sus empresas. Porque, claro, en empresas unipersonales, en cualquier sector, no en el artesano, en cualquier sector, pues queda muy poco tiempo para plantearte lo interesante que sería establecer una alianza con, la gente está en la supervivencia, en la producción, entonces, eso tiene mucho que ver con el tamaño. Por tanto, cualquier ayuda que nos ayude, que nos permita sumar en estas labores de intermediación, de facilitarnos el contacto con terceros, pues es muy interesante. Y aquí ya lo hemos dicho, bueno, pues pueden, los centros tecnológicos que quizás son los que están más próximos en el territorio, pueden hacer de enlace con OPIS, con universidades, pueden canalizar también, dado que se relacionan con empresas artesanas y no artesanas, hacer de punto de conexión entre demandas de unas y otras y casarlas si corresponde, pueden ayudarles a identificar posibles socios, pueden ayudar también a identificar experiencias de cooperación que sirvan después como referente, porque vamos a ver que los referentes es uno de los obstáculos más importantes. Al no haber experiencias, no hay un efecto demostrativo sobre la importancia que esos beneficios tendrían y eso, pues dificulta mucho, entonces aquí nos parece que el tener experiencias referentes que aporten ese valor demostrativo es muy importante y los centros tecnológicos las conocen porque, claro, son suyas en muchos casos o de otro centro, experiencias exitosas. Y, bueno, luego los centros tecnológicos pueden ayudar a que los artesanos estén en foros y puntos de encuentro de carácter técnico en el que ahora no están y seguramente tendrían mucho que decir por su dominio de muchas de las técnicas. Y, precisamente, cuando nos preguntamos o en la mesa salieron también cosas que los artesanos pueden aportar al sistema, a los elementos del sistema de ciencia y tecnología y, bueno, la más importante y que salió de forma reiterada es el conocimiento práctico y aplicado de técnicas pues que en algunos casos mejorarían bastante, ¿no? O sea, puede haber un intercambio bastante importante en este campo de técnicas. Pero también en el ámbito de la formación porque al final el artesano, los artesanos, las empresas son depositarias de un conocimiento que se ha adquirido de forma autodidacta, que no está formalizado y que por eso al no estar formalizado dificulta mucho la transmisión, pero que si se formalizara se podría transmitir en universidades, en centros de formación y que todo esto redundaría otra vez en una mayor valoración del sector artesano. Al final son círculos virtuosos o negativos que se retroalimentan, ¿no? Entonces hay que romper en algún momento el círculo como estamos intentando hacer aquí y como se hizo en este grupo juntarnos en espacios comunes e intentar ir a círculos virtuosos donde más conocimiento implica más valoración, más valoración y así de forma reiterada. Bueno, ¿por qué no se colabora más? Si con esto ya voy, no sé cómo voy de tiempo, Marta, pero hacia el final. Pues el desconocimiento está bastante presente, es increíble, pero parece ser que es uno de los principales obstáculos. O sea, el sistema de ciencia y tecnología salió en la mesa en más de una ocasión, tenemos las grabaciones, señalan que, no, si yo necesito, o sea, cuando necesito un artesano, el verbátil literal, ¿a dónde voy? O sea, a veces en el ámbito local necesitan un artesano que les resuelva, pues, en todas las mesas salió, pero que domine una técnica, pero ¿cómo encuentra el artesano ese que domina la técnica que él necesita? Por tanto, en definitiva, pues, algunas instituciones de referencia, no tanto de referencia que sí que las hay como Fundesarte y todas las regionales, ¿no? Sino, bueno, que faciliten esa información. Yo quiero un artesano que domine esta técnica en concreta, ¿dónde me dirijo? ¿Quién me lo proporciona? Eso, ¿no? Más operativa, esa fluidez de información operativa. El individualismo que pervive en el sector artesano, bueno, yo no sé si es individualismo o es pequeño tamaño, porque nosotros somos de la consultoría, somos muy pequeñas y yo me identifico muchísimas cosas, o sea, que al final yo creo que es más pequeño tamaño de las empresas, ¿no?, que otra cosa. Pero, bueno, el miedo a compartir conocimiento, esto sí que lo creo, pues, porque, bueno, pues, se hace mucho esfuerzo en desarrollo de productos y se tiene miedo a que después eso no revierta adecuadamente. Entonces, aquí se habló mucho de que se desconocía, pues, el modo de funcionar de los centros tecnológicos, los acuerdos de confidencialidad, todo eso hay que contribuir a divulgar cómo funcionan, ¿no?, porque al final los miedos se resuelven siempre con información. El argoz gremial, ¿no?, que es un activo importantísimo del sector y que queremos conservarlo porque es un patrimonio de gran valor, pero también es un obstáculo. Al final es un idioma propio. Entonces, hay que entenderse, ¿no?, hay que saber entendernos en los dos idiomas. Y luego, lo que comentábamos antes, que no voy a volver, la falta de referentes en cooperación es un obstáculo, pero aquí y en la falta y en la escasa presencia de mujeres en ciertos sectores, o sea, al final los referentes en todos los temas son muy importantes. Cuando yo veo que una empresa lo ha hecho, le ha ido bien y no ha sido tan difícil, eso anima muchísimo. Por tanto, esta es una línea que me parece que es muy interesante y que facilitaría mucho ir a una mayor colaboración. Precisamente, en elementos facilitadores están los referentes en el propio sector y la confidencialidad, ¿no?, que es un, que bueno, que ya ha salido antes también como obstáculo. En definitiva, mayor conocimiento sobre la forma de operar de los centros tecnológicos, de los OPIS que, bueno, pues realmente tienen sus instrumentos, sus herramientas jurídicas para cooperar con otras empresas y son absolutamente válidas también para las empresas artesanas. Y después se citaba también la participación de terceros, ¿no? Pues en algún momento al final es lo mismo, son dos mundos que hasta el momento han tenido pocos espacios de interconexión y todo lo que facilite el acercamiento pues es positivo. Y ya cerrábamos con una batería de propuestas de actuación muy, muy amplia porque yo creo que esta mesa fue la más rica en propuestas de actuación. Había realmente, pues fue muy interesante y una, bueno, hay muchísimas que nosotras solo recogimos y formalizamos, pusimos un poco en orden. Como el informe está disponible en web, yo creo que no sé si en la página de FundesArte pues lo podéis bajar, pero básicamente iban en tres líneas, ¿no? Hay que conocerse mejor, hay que hacer que fluya más la información entre lo que es la artesanía y lo que es el sistema de ciencia y tecnología en los dos sentidos. Yo creo que también por una parte el sistema de ciencia y tecnología pues esta consideración de la artesanía como sector económico con muchas posibilidades y con una buena posición competitiva también es interesante y todo lo que mejore en actuaciones el acceso a la información y espacios de encuentro como este pues nos parece muy positivo. Realmente así es donde se generan los puntos de intersección que es lo interesante. Bueno, yo lo dejo aquí, Marta, si te parece y no sé si hay un turno de preguntas. Bueno, a vuestra disposición. Bueno, yo creo que Maribel se haga un aplauso, ¿no? Y efectivamente de esto último que estaba hablando Maribel ahora de facilitar estos espacios de encuentro esto es lo que se pretende hoy. A partir de de este marco que nos ha puesto Maribel pues vamos a tener a los institutos tecnológicos de cerámica, de vidrio, de textil y de piel para contarnos cuáles han sido los avances que están haciendo en estos materiales y cómo esos avances pueden de alguna manera aplicarse en el sector artesanal. Pero también vamos a tener al Centro de Materiales de Barcelona, el Materfad y también vamos a tener paneles de experiencia donde van a ser universidades, artesanos, otros miembros del sistema de ciencia y del sector artesanal los que nos van a contar qué experiencias de colaboración tienen. Un poco por lo que decía Maribel, si alguien lo ha hecho antes yo me animo. Pues vamos a ver quién lo ha hecho antes y cómo le ha ido en esta colaboración. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta a Maribel. Elena, por fa, debe haber un micrófono por ahí al fondo. Aquí el señor de allí. Buenos días, gracias por la intervención. Me llamo Francisco Navarro. Mi pregunta es la siguiente. Si estas propuestas han dado lugar a un plan concreto con responsables plazos y resultados. Y también quería saber si es posible qué se ha hecho en otros países para tener un poco de referencia de comparación. Y también una cosa quizás no venga al caso haber definido un poquito al principio que a lo mejor está definido antes porque llega un poco tarde qué consideramos en esta exponencia ciencia y qué consideramos artesanía. Solamente una síntesis para no perdernos. Muchas gracias. Pues no sé si empezar por el final que es verdad quizá a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí. ¿Qué consideramos artesanía desde el punto de vista que yo he presentado de sector de sector de actividad económico? Consideramos un conjunto de actividades económicas que como he dicho están desperdigadas en este momento por las clasificaciones económicas que es lo que dificulta muchísimo el contar con estadísticas que tienen como característica principal un tipo de proceso productivo artesano básicamente no sé quizá Marta puedes definirlo mejor pero pues en el que hay una la participación de personas con unas competencias concretas es absolutamente determinante del proceso y en el que hay pues una participación muy limitada de maquinaria no sé si es Marta quieres añadir alguna cosa pero básicamente eso es entonces como sabéis cada vez que se hace una nueva clasificación económica de ahora acaba de salir la CENAE 2009 aunque tenga esa fecha pues es bastante reciente ¿qué hace el INE? el INE aquellas actividades que ganan peso en la economía por ejemplo la informática las desarrolla más y las que pierden peso pues van perdiendo epígrafes bueno es lógico pero claro esto ha perjudicado bastante a la artesanía porque se ha ido desperdigando entonces ¿qué es lo que consideramos aquí artesanía? pues consideramos todas aquellas empresas empresas desde un punto de vista económico significa cualquier unidad productiva que agrupa medios para producir un bien o un producto y por tanto incluye autónomos por supuesto desde el punto de vista estadístico un autónomo es una empresa todas aquellas empresas como digo que hacen un proceso productivo artesano y que obtienen un proceso artesano en algunos casos están en epígrafes aislados o sea todo es epígrafes artesanos son los menos la mayor parte están mezcladas con empresas industriales y para poder separarlas se les pasan una serie de preguntas en las encuestas aquí cuando llamamos y llamamos a vidrio por ejemplo a una empresa de vidrio tenemos que saber si es artesana o es industrial o en algunos casos combinan las dos producciones entonces se le pasan unos filtros y se le preguntan a usted qué parte de su producción está producida de esta manera y entonces esos filtros es lo que nos hacen separar no sé si eso contesta pero bueno eso es lo que estamos considerando artesanía en estos estudios y bueno luego ya básicamente ese conjunto de actividades pues se agrupa por 11, 12 sus sectores que tienen una cierta que son los que hemos visto aquí que tienen ya esa clasificación una cierta tradición en lo que es el sector artesano y la agrupación de esos subsectores pues artesanía ¿y qué se considera ciencia? bueno más que ciencia aquí aludimos al sistema de ciencia y tecnología entonces bueno cualquier sistema de ciencia y tecnología en cualquier país pues está integrado por un conjunto de elementos que tienen funciones muy diferentes bueno no sé Carmen añadir lo que os parezca pero lo que se refiere a la cooperación con el sector artesano nos centrábamos en tres de ellos universidades y centros anexos de formación que también hay colaboraciones muy interesantes con ellos organismos públicos de investigación que básicamente pues una buena parte de ellos están integrados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los centros tecnológicos los centros tecnológicos son entidades no lucrativas no sé si todas son no lucrativas o hay algunos lucrativos pero bueno tienen una personalidad jurídica y se dedican a apoyar a otras empresas en lo que es todo en su proceso de innovación en el desarrollo de nuevos productos en mejoras de procesos productivos en control de costes en bueno todos los temas que hemos visto aquí eso es un poco lo que lo que consideramos ¿en qué se ha reflejado este estudio? bueno pues como sabéis las competencias en España de artesanía están a nivel de comunidades autónomas las competencias residen en las comunidades autónomas por tanto es difícil saber en qué se refleja un estudio como este yo creo que mucho yo llevo 22 años en consultoría y cada vez estoy más convencida de que estos estudios que parece que luego no cierran en nada son los que al final tienen más impacto porque son muy duraderos en el tiempo y porque al final digamos cuando una persona con responsabilidad en cualquier ámbito administrativo observa no sé las cifras la posición competitiva del sector esa idea se la lleva y en qué afecta no sabría decir no necesariamente va a acabar en un plan de acción concreto con medidas pero cada vez que toma una decisión ya tiene en la cabeza que el sector artesano español es competitivo entonces al final este tipo de estudios es muy difícil buscar una concreción en actuaciones que también porque la de hoy es una de ellas o sea yo creo que ha habido más y Fundesarte ha hecho varias también pero aparte de este tipo de acciones concretas a mí me parece que a mí personalmente el impacto mayor de este tipo de estudios como todo lo que es conocimiento de carácter más macroeconómico al final se refleja en que se genera o sea la gente interioriza un conocimiento y que eso varía o lo tiene presente e influye en su toma de decisiones diarias por tanto yo creo que sí que tienen un impacto muy positivo y en muchos niveles hola buenos días gracias por la presentación porque creo que abre muchos muchos campos y uno de los campos que por lo menos a mí me ha surgido como interrogante es el límite entre artesanía y arte que en algunos casos creo que es bastante difícil o por lo menos para mí que no soy una experta diferenciar porque hay cosas maravillosas que yo las consideraría arte si es que no lo son entonces dentro de estas digamos salidas o mejoras o posibilidades de digamos de ampliar lo que es el espectro de la artesanía ¿se ha considerado en algún momento o se ha visto en el estudio en los distintos estudios que esa también es una opción o eso funciona por otro lado absolutamente paralelo y que se queda fuera de esa colaboración que parece tan importante este es un debate que da para muchísimo y yo además soy la menos cualificada para decir nada de él porque además yo soy una economista que ya sabéis que somos tremendamente simplistas y que acabamos reduciendo todo a números y el debate tiene tantas aristas es tan rico y hay gente en la sala que sabe tanto de él que yo solo te voy a contestar lo que puedo desde mi perspectiva como somos muy pragmáticos y no sé si es bueno o malo las dos cosas seguramente a los economistas esas discusiones nos parecen interesantes nos llaman la atención pero desde el punto de vista económico las consideramos muy poco relevantes o sea al final tú haces un producto que gusta que vende que gusta que no vende que tiene un valor ojo porque en economía no solo tiene valor lo que tiene precio eso sí que es una simplificación que se nos atribuye yo creo que injustamente nosotros somos capaces de valorar y dar valor económico a cosas que no tienen precio y ahí está toda la valoración ambiental del patrimonio cultural pero bueno como digo al final resulta que la colaboración ¿dónde está la frontera? bueno yo no me atrevo a entrar ahí pero ¿que es una línea de colaboración? sí y que si se puede propiciar ayuda sí desde luego yo creo que cualquiera o sea precisamente lo que estamos viendo aquí es que cualquier línea de apertura en cualquier sistema pues aporta y ayuda a la posición competitiva y en concreto en esa interacción con un mundo más con lo cultural digamos quizá con el sector más cultural y tal pues ayudaría también yo creo que sí porque además hay una parte del sector de la artesanía que es muy próximo además a ese mundo y que le daría otro valor yo creo que sería muy interesante ¿no? actuaciones concretas ya no me atrevo pero bueno yo creo que sí que hay bastante relación entre el sector cultural y la artesanía no sé aunque no esté formalizada ¿no? yo creo que sí que hay si nos ponemos a debatir qué es artesanía nos pasamos aquí el día a nosotros desde FundesArte un poco el punto de vista conceptual que tenemos es no poner puertas al campo es decir son líneas que cada vez son más difusas pero no nos importa es decir no tenemos ningún interés en acotar la artesanía y decir esto es exactamente artesanía y esto exactamente no lo es no claro que tiene relación artesanía con el arte y la tiene que tener casi de forma natural el 14 inauguraremos una exposición de artesanía de vanguardia en la que será muy difícil distinguir qué es arte y qué es artesanía muy difícil con un componente de diseño enorme es decir creemos que que este debate de intentar delimitar exactamente qué producto es estrictamente artesano o dónde está la artesanía dónde están son barreras que lo que hacen es empobrecer y por supuesto que es una de las colaboraciones más interesantes y más importantes que tiene que tener el sector solamente una cosa que estoy totalmente a favor de eso y precisamente por ahí va mi pregunta o mi reflexión pero luego también quizá habría que hacer una llamada de atención a precisamente las encuestas del INE o a cómo se reflejan los datos económicos de un sector que no aflora precisamente porque está perdido entonces precisamente yo creo que dentro de esa labor a lo mejor sí que hay que ser mucho más atrevido o mucho más osado a la hora de reclamar otra serie de cambios desde un punto de vista fiscal donde te encuadras dentro de esas múltiples epígrafes que cada vez son más complicados y ver bueno pues de qué manera eso se puede facilitar de cara a un futuro para que precisamente salga por algún lado una cosa muy pequeña realmente esta difusión de términos es que se da en todos los sectores porque pensamos ahora por ejemplo en banca el cajero automático es informática o es sector financiero o sea realmente hay ya una confluencia de actividades y bueno que se da en todos los subsectores entonces bueno estadísticamente se resuelve fácil tú pones un criterio usted empresa de informática hace varias cosas todas las empresas hacemos varias cosas en varios sectores su principal producción yo programas a informática y toda la producción que no es informática va al sector informático como producción secundaria pero bueno no deja de ser un criterio para computar y es verdad que se pierde parte de la realidad que claramente es cada vez más compleja y que esta intersección de campo se da en todos los sectores es un poco nuestra labor como tú decías ese facilitar que el sector sea reconocido en todos los ámbitos es decir si es cierto y para empezar como industria cultural en otros países está absolutamente metido en los ministerios de cultura como industria cultural en el nuestro no porque está adjudicado el ministerio de industria pero desde Fundes Arte pues siempre hemos intentado que todos los que tienen algo que ver con artesanía cultura, turismo todos los que tienen algo que ver con artesanía estén representados y seguimos intentándolo estamos en ello y ah